El Mundo de Linda Hola, bienvenidos al Mundo de Linda El día de hoy les traigo un delicioso pescado empapelado sin horno Les voy a enseñar como se prepara de diferentes maneras Y está buenísimo y muy fácil de hacer Estos son los ingredientes Papel aluminio, pescado, sal, pimienta, cebolla, ajo En polvo o natural, limón, naranja, perejil, menta, cilantro, cebolla cabezona y mostaza Y si tú quieres ponerle otro tipo de especia a tu pescado Bueno, ponemos en una hoja de papel aluminio Una capa de naranja, luego una capa de cebolla cabezona Un poco de sal Y vamos a poner nuestro pescado encima Aquí ustedes pueden dejar volar su imaginación Yo le estoy poniendo sal, le puse un poco de pimienta Y le voy a poner perejil Ustedes le pueden poner cilantro, menta, ajo, cebolla en polvo o fresco Generalmente se le pone abajo y arriba naranja Para protegerlo que no se vaya a quemar Porque parece que esto no va al horno, va directamente a la estufa Lo cerramos con un tamalito y listo Esta es otra versión que les voy a enseñar Esta va con limón Siempre es importante poner una capa abajo y otra encima Para protegerlo cuando lo estemos cocinando Y aquí ustedes pueden poner la combinación como ustedes deseen Simplemente la temática es que el pescado vaya adobado Con las especies que a ustedes más les guste Y le pueden poner naranja, limón, cebolla cabezona O le pueden poner vegetales Aquí le pueden poner, aquí le estoy poniendo menta Ustedes le pueden poner lo que ustedes gusten Esta receta es deliciosa y no necesitamos Aquí les voy a enseñar como se vea con vegetales La cebolla cabezona siempre le da un toque delicioso a nuestras comidas Y combinado con naranja le da un sabor delicioso al pescado Bueno, aquí le voy a poner lo que a mí más me encanta La mostaza ¿No saben lo rico que queda el pescado empapelado con mostaza? Acuérdense que ustedes le pueden poner las especies que ustedes gusten al pescado Aquí le estoy poniendo vegetales Estos vegetales son congelados Por lo tanto requieren menos tiempo de cocción Lo cerramos y lo vamos a poner a una sartén Previamente la calenté a fuego alto Luego que lo pongo, le pongo a fuego medio abajo Para que se cocine como a fuego lento Se pone más o menos 10 minutos por un lado Luego se gira por el otro lado Acuérdense que va cubierto arriba y abajo Entonces no se los va a quemar Lo abrimos, lo revisamos Que el pescado esté perfectamente cocido Y lo servimos Se puede acompañar con arroz Con puré, con deliciosos vegetales Con ensalada Con lo que ustedes gusten Aquí es importante Dejar volar su imaginación Es una receta deliciosa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!